¿Qué es lo que va a ocurrir? Hay 238 entre playas, ríos, balnearios, en sentido general, que están cerrados por razones de seguridad, tal y como nos decía ayer el representante de la defensa civil de Pocahichica. Son centros que por tradición permanecen cerrados por seguridad porque no dan la seguridad a los ciudadanos, a los usuarios que pudieran presentarse de manera masiva por lo de la Semana Santa. Y a la población permanentemente se les recuerda que esos centros están cerrados y que no están aptos para recibir bañistas. Esa información cada año se socializa para que la población lo conozca, incluso en los puestos donde están ubicados esos puntos hay una literatura donde se la advierte a las personas que no puede bañarse ahí porque es una situación de peligro lo que reviste el sitio, el lugar que sea, ya sea playa, río o cañada. De modo que la gente que se lleve las informaciones de las autoridades, que esté atenta, es importante que los que se van o los que regresan traten de evitar la ingesta de alcohol durante todo el trayecto o antes del trayecto para que lleguen a su destino sin dificultades mayores y uno espera que la gente además se conduzca con alguna prudencia por las carreteras del país. Ahí hace un tiempo que se ha restablecido la vigilancia con estos radares para evitar que la gente ande en exceso de velocidad. Hay multas, muchas multas se están poniendo por eso. De modo que se controla ahí y la gente que se mueva con prudencia para evitar accidentes, para que al regreso de la Semana Santa no superemos la cantidad de muertos que tuvimos el año pasado. Hace unos días, Dani, contabas aquí, en una experiencia que viviste en la carretera, con mucha gente de DGC que se lanzaron a la carretera. En la parte este del país. Por eso está pasando a nivel nacional. Casi lo chocó. Casi lo chocas. Yo saludo que hayan vuelto a las carreteras la supervisión de los agentes. Porque ciertamente cuando desapareció de alguna forma la policía de tránsito, los agentes de lo que entonces era MED se concentraron en la ciudad, en las grandes urbes. Y las carreteras desaparecieron, incluyendo hasta para seguridad. Luego vino la gente de obras públicas que trajo la parte de seguridad desde el punto de vista de tránsito y asistencia vial. Pero la seguridad de la carretera y el tema de la velocidad estaba todavía desatendido. A MED, DGC lo está haciendo bien, pero el método no me gusta. Porque esa experiencia que Dani contó la he vivido también. Y por poco más parable decirle a esos muchachos, señores, usted está agregando su vida. O sea, usted tiene motores ahí. Yo me paré y se lo dije. O sea, yo tuve la... Yo de repente, yo tuve que... No, porque te tiraron al frente. Yo tuve que meter el pie en el freno rápido para no... Para no chocarlo. A mí no se me tiraron. A mí fue en el frente. Cómo se le tiraba a una persona que iba delante de mí, que estaba manejando de forma realmente rápido. Y yo vi cómo se le... En la carretera del Este, vi cómo ese grupo de gente que estaba ahí se le colocó en el frente. Y por poco lo chocan. Y yo por poco me detengo. Entonces yo lo que observaba eran tres y había un motor. Y hay diferentes puntos. Entonces hay formas de tú detenerlo más adelante. Hay formas de tú caerle atrás en el motor porque son unos motores buenos. Hay formas diferentes de si tú le del pare, aunque se fuera un poco más adelante, si no se detiene, que puedan hacer algún tipo de interdicción con este conductor temerario, que anda a alta velocidad. Pero esa forma no es correcta. Y me preocuparía que hubiera accidentes con esos agentes de 17 en Semana Santa. Porque el método, reitero, con el que están operando de lanzarse al vehículo al frente, es temerario y muy peligroso para la vida de esa gente que está trabajando y que de por si ahora llega a subir a estar al borde de la carretera. Realmente es una temeridad. Yo lo he visto. No solo es para ellos. Yo cuando hice el llamado, se lo hacía directamente al director de la DGC. No, porque tú dando un frenazo inesperado te puede virar y volcar. Yo andaba en un vehículo seguro, venía manejando yo, andaba en un vehículo seguro y pude frenar. Yo venía como 100, más o menos 100 era la velocidad. No había visto, y lo conté, que no había visto el letrero en ese momento y de verdad que no se veía en la dirección que yo venía, que hablaba creo que no sé si era 80 en la velocidad máxima, no lo recuerdo. El asunto es que de repente me sorprenden estos dos ciudadanos, medio a medio a la calle, entraron así. Yo tuve que frenar rápido y cualquiera se vuelca. O sea, fácilmente puede generar una situación de desgracia, tanto para el conductor y su familia como para los propios agentes de la DGC. Por eso le decía, cuando yo contaba eso que me ocurrió, le decía al director de la DGC que instruyeran al personal para que tengan otra manera de hacer eso, porque no puede ser a riesgo de su vida o a riesgo de la vida del conductor o de los que van en el vehículo con el conductor. Eso hay que hacerlo y es bueno, pero ese método no puede ser así. Hay que cambiar la forma de hacerlo. Gracias.